Tal parece que de ti no me acordaba Pues ya ni te mencionaba Y de ti más me alejaba Hoy parece que me ahogo en mis adentros Por más que busco no encuentro Lo que se apagó hace tiempo Ese fuego que me hizo un hombre nuevo Ese fuego que transforma por completo Ese fuego que te cambia lo de adentro Si no entiendes de lo que yo te estoy hablando Te lo explico en este momento Ese fuego que cambia de nombre a la vida Que arranca el pecado y cura las heridas Que atraviesa tu pecho pues es pura llama Te penetra y penetra y te quemas del alma Ese fuego es esencia Es unción, es vivencia No es cuestión de apariencias Ni de inteligencia Ese fuego te quema de pieza a cabeza Te renueva el alma, te da una vida nueva Cuando ese fuego llega Estremece la iglesia y hasta la tierra tiembla Ese fuego cayó en el monte Carmelo Y venció a Baja y a los profetas aquellos Y se le presentó en el desierto a Moisés Fue tan grande la unción que desnudo sus pies Ese fuego te hace danzar de alegría Y te hace caer ante Dios de rodillas Ese fuego resta, una levanta, vivifica Ese fuego es lo que la iglesia necesita Ese fuego le puede dar vida a tu vida Es que ese fuego es la vida Ese fuego que me hizo un hombre nuevo Ese fuego que transforma por completo Ese fuego que te cambia en lo de adentro Si no entiendes de lo que yo te estoy hablando Déjame explicártelo de nuevo Ese fuego que cambia de nombre la vida Que arranca el pecado y cura las heridas Que atraviesa tu pecho pues es pura llama Que penetra y penetra y te quemas el alma Ese fuego es esencia Es unción, es vivencia No es cuestión de apariencias ni de inteligencias El fuego te quema de pieza a cabeza Te renueva el alma, te da una vida nueva Cuando ese fuego llega estremece la iglesia Mira y hasta la tierra tiembla Ese fuego cayó en el monte Carmelo Y venció a Baal y a los profetas aquellos Y se le presentó en el desierto a Moisés Fue tan grande la unción que desnudó sus pies Ese fuego te hace danzar de alegría Y te hace caer ante Dios de rodillas Ese fuego restaura, levanta, vivifica Ese fuego es lo que la iglesia necesita Ese fuego le puede dar vida a tu vida Es que ese fuego es la vida Ese fuego te quema, te restaura, transforma, levanta Ese fuego te hace danzar y gritar Ese fuego te hace llorar y temblar Ese fuego te quema, restaura, levanta, te atrasa, te envuelve Le da vida a tu alma Ese fuego restaura, levanta, vivifica Ese fuego es lo que la iglesia necesita Ese fuego le puede dar vida a tu vida Es que ese fuego es la vida Ese fuego le puede dar vida a tu vida Es que ese fuego es la vida